Señoras y señoras y señores, amigos y amigas, pueblo de Marcavelica, pueblo de Mayanitos y demás centros poblados, somos conscientes que todo un trabajo coordinado, todo un trabajo conjunto da muchos resultados. Y que más, si el trabajo del gobierno distrital, el gobierno municipal provincial, va de la mano, va de manera conjunta con el gobierno regional, hoy tenemos a nuestro futuro presidente regional, Ingeniero Reynaldo y Reynaldo. En esta noche tenemos ese mensaje de esperanza, ese mensaje de un futuro mejor para la región y para todos los pueblos que la conforman. Recibimos con un fuerte aplauso nuestro futuro presidente regional, Ingeniero Reynaldo y Reynaldo. Muchas gracias. Buenas noches, amigos, amigas. Primero también agradecer a Dios que hace posible esta reunión hoy día. Que estemos aquí, en mayoritos, en esta ceremonia tan importante, en este momento electoral. Agradecer a cada uno de ustedes que está realmente apoyando, no solamente a su alcalde que ha hecho tanta obra, sino a un grupo de personas, a un grupo de hijos de la provincia de Suyana y de Piura, que queremos trabajar por ustedes. Porque aquí, ¿de qué se trata todo el tema electoral? ¿De qué se trata todo este trabajo? Se trata de la mejora de las personas, se trata de mejorar cada uno de nosotros en la vida. Tener mejor calidad de vida es el fondo y es la razón por la cual estamos aquí. Y es en ese sentido que quiero expresar qué trabajo queremos hacer. Hemos escuchado a William en el trabajo distrital. Es un trabajo difícil en un distrito que tiene pocos recursos. Un distrito que además fue marginado, dicen, por el gobierno regional, de la manera más mezquina. Es decir, que hay que tener mucho cuidado cuando en los gobiernos se escoge personas que no tienen realmente el objetivo de mejorar la sociedad, sino las personas mismas. Tienen margina de esa manera. Por eso es que hay que desagraviar. Hemos escuchado el mensaje de Carlos Tabarín, próximo alcalde de Suyana, con toda seguridad. Que tiene planes, conocimiento, análisis de cómo va a trabajar. De qué es lo que ofrece, estoy seguro que lo tiene muy bien preparado. Porque sé, soy consciente y testigo de su equipo de trabajo. Ahí no entra en nada de lo que es corrupción. Son personas con decisión. Son personas que además vienen de trabajar. Son personas que tienen una profesión y quieren realmente dar servicio. Estoy seguro que ese análisis ustedes lo están apreciando. Y aquí me presento yo porque estoy candidato para la región. Porque es importante la región. La región es importante porque es un complemento importante para poder lograr hacer las cosas que se necesitan hacer. Aquí nadie puede trabajar separado. Esa es muchas veces la causa por la cual no se hacen obras. Por la causa por la cual muchas veces fracasan las gestiones. Hacer gestión no es fácil. Por eso es que el gobierno regional, distrital y provincial tiene que trabajar juntos. Esa es una gran diferencia en Unión Democrática del Norte. Cuando ustedes vean a los candidatos de Unión Democrática del Norte, cuando ustedes vean a los candidatos que tenemos nosotros, va a haber un equipo trabajando siempre. Van a haber personas siempre trabajando. No va a venir un candidato solo por aquí y otro por allá. Estamos en equipo. Y esa es la gestión que va a cambiar. ¿Qué queremos nosotros en la región? ¿Qué queremos? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo vamos a ayudar a que ustedes sean mejores personas, tengan mejor calidad de vida? Son cuatro ejes de trabajo importantes. El primer eje es el eje que le corresponde a los gobiernos locales y muchas veces, que es el mejoramiento de la calidad de los servicios básicos. Todos tenemos y aspiramos a tener agua, desagüe, pistas, feridas en nuestras casas. Este derecho, energía eléctrica, es lo mínimo que uno puede aspirar a tener para poder tener los hijos de la mejor manera. Y eso le corresponde a los gobiernos locales y provinciales. Pero el regional tiene que estar en la gestión para poder lograr esos recursos y poder cubrir. Aquí hay valentía en Marcavelica. Valentía porque una persona sola, un alcalde solo, ha gestionado y ha logrado bastante avance en ese tema. Es un tema muy difícil, señores. Muy difícil. Y lo ha logrado. Eso tiene gran mérito que ustedes, yo sé, lo tienen que reconocer. Y así lo van a hacer. Tenemos que trabajar el segundo eje que es salud. Salud. En esta región realmente estamos atrasados. Una región que crece mucho, una región que produce tanto, que genera tantos recursos para el gobierno central, aquí estamos retrasados. No nos pagan con igual moneda de lo que nosotros le damos al gobierno central. Por eso es que tenemos atrasos en hospitales. Hace 50 años se hizo el último hospital en esta región, por el gobierno. Ahora están tratando de hacer uno en Paita. Hay que empezar uno en Suyana. Hay que hacer uno más en Piura. Y hay que mejorar las postas médicas en todas las zonas principales. Porque salud es parte importante de la vida. Muy importante. ¿De qué vale si no tenemos salud? Hay que tener cultura de salud preventiva. Hay que trabajar bastante en abastecimiento de medicinas. Por eso estoy seguro que aquí, con nuestro equipo de trabajo, y más todavía si tenemos un doctor, un médico de profesión que conoce la realidad, seguro que salud va a avanzar muchísimo estos cuatro años. Un tercer eje es educación. Educación es importantísimo. Educación es el futuro de nuestros hijos. Educación es la oportunidad que le vamos a brindar a nuestros hijos para que tengan ellos mejores futuros. Por eso hay que trabajar esa vez con el magisterio. Magisterio que no está muy bien tratado en este gobierno. Magisterio que necesita más motivación, capacitarse para poder atender. Porque muchas de nuestras escuelas rurales, que es la mayoría, son escuelas donde hay un solo profesor y muchos alumnos de diferente grado. Qué difícil debe ser enseñar de esa manera. Y da la casualidad que son lugares rurales, lejanos, donde tiene que ver el propio profesor, pagar con sus recursos y ir hasta allá. Por eso tenemos que ayudar, tenemos que capacitar. El magisterio tenga seguridad, que nosotros vamos a darle, apostar por ellos, para que sean mejores profesores. Con eso tendremos mejores alumnos con seguridad. Y el cuarto eje importante es el eje del trabajo con dignidad. Es el eje en el cual cada uno de nosotros tiene la oportunidad o debe tener la oportunidad de poder desarrollar una economía para poder generar recursos para poder mantener una familia. ¿Y qué significa esto con el gobierno regional? El gobierno regional tiene que crear condiciones para que esto se desarrolle, para que sea mejor para cada uno y más fácil. Sabemos muy bien que hay muchas inversiones que están llegando. Bienvenidos porque es trabajo. Y hay que darle como gobierno regional pistas. Hay que darle impiabilidad. Hay que darle conexiones eléctricas. Hay que generar las condiciones para que esta industria se desarrolle, para que estas inversiones también. Y hay que generar que también el emprendimiento, esa persona que tiene su tienda, su puesto de soldadura, su mototaxi, su táxi, que también son emprendedores, tengan también condiciones para desarrollar. El Estado y el gobierno están para apoyar el desarrollo económico. No están para poner trabas, multas, normas, regulaciones, sino están para apoyar. Tenemos que ser un Estado en el cual tanto las municipalidades como el gobierno facilite que se desarrollen las inversiones. Y así se va a desarrollar el empleo. Y aquí me quiero referir a un sector importantísimo en el cual todos nosotros estamos metidos, que es el sector agrícola. Porque aquí, en esta provincia, en este distrito, casi la mayoría, 8 de 10, vivimos de la agricultura. Un sector abandonado por mucho tiempo por los gobiernos regionales. Un sector en el cual no ha invertido ningún sol en mejorar su condición. Es más, se ha ido deteriorando. Por eso es que el gobierno regional, en los próximos años, es urgente recuperar ese reservorio de puechos. Un reservorio en el cual es el corazón de la agricultura, del Valle del Chira y del Valle del Medio de Bajo Piura. ¡Pred SIMCIO! ¡Pred SIMCIO! ¡Fuechos es el corazón de la economía de esta región! Y Fuechos está aquí, en la provincia de Suyana. Fuechos tiene que recuperarse. Tenemos que no perder ese embalse. Porque los agricultores estamos, además de ese crecimiento de frontera agrícola, estamos con problemas en Aguayá. ¿Qué pasa? El año pasado hemos terminado con la justa de la campaña. Y este año lo hemos empezado tarde. Y es que en la región, pues sí, ha incrementado la frontera agrícola. Hay casi 30.000 nuevas hectáreas de nuevos cultivos que tienen que atender. Por eso es que es imprescindible que esta represa se recupere. Además que nosotros vivimos del agua potable también, y de ahí tiene que venir el agua potable. Es fuente del agua potable y fuente de la agricultura. Pero eso no es todo en la agricultura. Y aquí lo están haciendo. Tenemos que recuperar esos canales, revestir los canales. Porque no solamente es tener el agua guardada, sino el mejor transporte para no tener pérdidas. Ser eficientes. Y ese agricultor sepa valorar lo que tiene como el líquido de elemento. Mejorar sus técnicas de riego para ser más eficientes y más productivos. Y en la dirección agraria tiene que apoyar, como bien dijo Carlos Tabara, Tabarín. Que hay que apoyar a ese agricultor. ¿Cómo? Capacitándola. Dándole la asociatividad que debe tener. Porque asociados podemos lograr mejores resultados. Podemos comprar más barato y vender más caro. Por sí solos no podemos lograr la economía. Tenemos que tener asociatividad. Tenemos que tener nuevos cultivos alternativos. Tenemos el monocultivo, el monocultivo. ¿Por qué? Porque no tenemos otra alternativa. Pero eso el gobierno regional tiene que entrar a la investigación. Aquí hay un sector, aquí hay una estación de línea abandonada que no investiga. Y hay dinero para investigación. Porque en el canon petrolero se destina un porcentaje para esa investigación. Pues hay que poner a nuestras universidades a investigar. Para tener a estos agricultores más cultivos alternativos. Que nos puedan dar mejor economía de la que creemos ahora. Y eso creo que es importante. Investigación, canales, tecnología, asociatividad. Y asesoramiento. Porque sí hay también nuevos programas de financiamiento. El granto agrario, si bien es cierto, nació hace muchos años chiquito. Se ha ido haciendo más grande y tiene programas más agresivos. Pero tenemos que saber canalizar. Tenemos que saber cómo llevarlo. Para que el agricultor no siempre tenga un producto que tenga que llevarse a los que no quede darle valor agregado. Y eso significa una agroindustria. Esas condiciones las tiene que dar el gobierno regional. A cada uno de ustedes. A las asociaciones. Por eso es que queremos entrar. Y estos cuatro ejes básicos que le estamos diciendo. Mejorar su calidad de vida, salud, educación y trabajo digno. ¿Por qué Unión Democrática del Norte? ¿Por qué nosotros lo podemos lograr? Porque basamos en tres fuentes importantes. Los jóvenes, que son una gran ayuda, un gran apoyo que tenemos en este momento. Tenemos la gran suerte de tener una acogida y tener la suerte de que ellos están con nosotros. Gente joven es importante para involucrarla en la política. Gente joven es importante porque involucrados tienen valores nuevos. Tienen nuevos sueños. Y son gente llamados a recibir el mandato, recibir el gobierno en próximos años. Además, tenemos la gran hostilidad y la gran fortaleza de la gestión junta que hemos ya nombrado. Pero sobre todo tenemos otras virtudes, que son los valores. Somos personas que realmente como profesionales queremos dar servicio. Que vemos a la política como un servicio a ustedes. Esta es una fortaleza que no nos pueden quitar. Y estos valores son los que queremos enfrentar en la política. ¡Valores nuevos! Hoy día, hoy día en esta habilidad electoral, hay muchas maneras de competir. Nosotros somos unas personas que venimos aquí con ideas y propuestas, con equipos de trabajo, como ustedes pueden ver, y dar fe. Pero hay otras personas, hay otros grupos que no vienen así. Vienen con calumnias, vienen con mentiras, vienen con infamias. Pero sobre todo vienen ahora a querer realmente tumbar estas candidaturas con lo que le llaman ahora las tachas. Vienen tratando, bajo ciertas sentimañas legales, poner trabas en la mesa y no en la cancha como queremos jugar nosotros. En la mesa están poniendo muchas trabas, pero nosotros uno a una de todas esas dificultades las vamos a ir ganando. Vamos a ir venciendo uno a una y ir resolviendo, porque nosotros no nos vamos a parar. ¿Y saben por qué? Porque cada vez tenemos mucho más apoyo popular. Tenemos más apoyo de ustedes. Y ese apoyo es fundamental y nos da la fortaleza para tener la interés de poder uno a uno esas piedras y ir sacándolas del camino. Para poder llegar a la solución. Aquí estamos presentes cuatro llaves. Aquí estamos presentes cuatro llaves. El candidato distrital, el candidato provincial, el candidato a la consejería y el candidato a la presidencia regional. Pero su llana tiene especial. Su llana esta vez es especial. Tiene una quinta llave que es un vicepresidente. ¡Viva la vacuna! Por último, quiero decirles amigos, amigas, que tengan la responsabilidad en el voto. Que este 5 de octubre tenemos que ser contundentes. Y escuchen bien lo que les digo. No hay duda que cabe, que entre. No hay duda que queme en ese sitio. Tenemos que ser contundentes. Porque hay personas que así como estamos viendo que está pasando ahora y les contaba de las tachas. Tienen personas que tenemos que demostrar nosotros que tenemos gran mayoría. Tenemos que tener la posibilidad de que en primera vuelta este 5 de octubre marquemos la diferencia. Tenemos que ser claros este 5 de octubre. Estamos muy cerca de ganar las elecciones. Pero tenemos que tener el apoyo de ustedes. Y estamos seguros que ese apoyo de ustedes fue esa responsabilidad. que en sus hijos y en el futuro va a ser para nosotros esa elección. Y si es así, esas cuatro llaves tienen que ser marcadas con contundencia. Porque tenemos que decirle ya a esos políticos tradicionales, a esos políticos que siempre han estado. Decirles basta ya de engaño, basta ya de corrupción. Así que vamos a ganar contundencia. ¡Viva la vacuna! 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 ¡ euro! ¡Viva la vacuna! ¡Y aplausos fuerte! ¡A Enraignalda Gilles! ¡C涼會iel presidente nacional! ¡Tabarin! 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 ¡Ese es el sentir del pueblo que quiere un cambio! Ese es el sentir de Suyana. ¡Tú sabes que él puede lograrlo! Él tiene la llave para que su llana esté mejor Este 5 de octubre marca las llaves Porque su llana ya no merece Tabarín, alcalde Es aclamada y reclamada en todos los eventos La agrupación musical Braulio y la 21-11 ¡Pura Candela! Tiene para ustedes músicos profesionales, equipo aerocolgante Los animadores más divertidos Y todo un cargamento musical que te hará bailar de principio a fin Agrupación musical Braulio y la 21-11 ¡Pura Candela! Ameniza todo compromiso social, fiestas familiares, empresariales y patronales Dentro y fuera de la ciudad Agrupación musical Braulio y la 21-11 ¡Pura Candela! Para contratos con su único representante y director Braulio Gómez Que tu próxima fiesta sea la más divertida Con la agrupación musical Braulio y la 21-11 ¡Pura Candela! ¡Buena Braulio!